Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, en esta ocasión me encuentro en la parte céntrica de San Francisco de Macorís, donde persiste el caos en el tránsito. Recordemos que en la primera etapa de este asueto navideño pudimos observar el gran rompecabezas que se convirtió el tránsito en San Francisco de Macorís debido al gran cúmulo de vehículos caballeros. ¿Usted puede explicarnos brevemente, ustedes los conductores, cuál es el drama que viven con este tránsito en San Francisco? Esto estamos viviendo aquí, estamos como pasándola toda, lo que es el transporte. Esto es un tapón a diario y aparentemente los ameques que hay no son suficientes. ¿A qué le atribuye usted? Bueno, el feriado de Navidad es que también los agentes se están dedicando a perseguir motoristas en otro sitio mientras están los tapones en el centro de la ciudad. Bien, ahí lograron ustedes escuchar a un conductor de la ruta pública, los cuales tienen que transitar por esta concurrida vía. Decir, señores, que muchas personas han optado por usar las vías muertas, vías de desahogo, como es la calle Sánchez y la calle Bono de San Francisco de Macorís, también la calle San Francisco, donde el tránsito puede fluir de manera más ágil. También se espera que en los próximos días el Intran dé a conocer el estudio realizado en San Francisco de Macorís para tratar esta problemática del tránsito, el cual se debe a múltiples factores, tanto como la sobrepoblación de vehículos, también como la falta de parqueo. Conseguir un estacionamiento en toda esta zona, esta parte céntrica de San Francisco de Macorís, es toda una odisea debido a que es prácticamente imposible, dado a que muchos, la mayoría de edificaciones violan la ley de condominio y construyen sin la debida cantidad de parqueo establecida por la ley. Y pueden observar cómo a esta hora del día, donde se supone que el tránsito fluya de manera normal, o sea, no es hora pico, sin embargo, se puede observar todavía un gran flujo de vehículos aquí en esta vía. Y para que tengan una idea, desde donde está ubicada nuestra prestigiosa empresa del Grupo Telenor hacia la calle Castillo, en un trayecto de tan solo 200 metros, una persona puede durar hasta 25 minutos, señores, para realizar ese trayecto. Pero para llegar a la salida a Santo Domingo, hablamos de un trayecto de más de 40 minutos, algo que es totalmente caótico, pésimo y que ha causado gran malestar en los conductores franco-macorizano. Es toda la información que tengo por el momento. Ya usted vio cómo está circulando el tránsito en San Francisco de Macorís. Yo retorno con ustedes al estudio.